Bendiciones para todos ustedes, ¿cómo están? Miren, aquí, llegando nuevamente hacia ustedes, gracias a Dios, por otro día más de vida, bendito sea su nombre. Bueno amigos, como siempre, ustedes saben, primeramente es el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por otro día más de vida, gracias por nuestro trabajo, por nuestro camino, por nuestra casa, por nuestra familia. Por todo, bendito sea su nombre. Y te invito amigo, que leas la Biblia y que recuerdes que el Señor Jesucristo está tocando tu puerta. Ábrele su corazón y acéptalo como tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Él. Él es el que te va a dar la paz en tus aflicciones, en tus rencores, en tus odios, en todo lo que estés mal, vas a tener paz y tranquilidad aceptando al Señor Jesucristo. El aceptar a Cristo no es solo nomás decir, yo lo acepto, yo creo, no. El aceptar a Cristo es andar como Cristo y respetar y cumplir sus mandamientos. Y personificar en Cristo Jesús para ser una persona nacida de nuevo. El nacido de nuevo tiene que demostrarlo con sus frutos, con su amor, su paciencia, su mansedumbre y su amor por los demás. Como anduvo el Señor Jesucristo. Todas aquellas personas que dicen, yo tengo fe, yo conozco a Jesucristo, yo tengo fe en Él, yo creo en Él. Recuerden que esas palabras no existen para Dios. El que cree en Jesucristo, camina con Jesucristo y vive con Jesucristo. El que es un mentiroso, no más solo habla y dice que cree. Pero Dios conoce los corazones, Dios no puede ser burlado ni engañado. A Él no se le puede engañar. Él sabe cuando tú vas delante de Él si eres mentiroso o eres verdadero. Recuérdate, la puerta se está cerrando y Jesucristo es el que la va a cerrar. Él ya viene por su iglesia. El Hijo de Dios viene por su iglesia. No te quedes hermano, no te quedes amigo. Tu hermano que a lo mejor te saliste de la iglesia por X motivo, no te olvides, regresa, reconcíliate con el Señor. Y a aquellos otros que a lo mejor se pelearon con algún hermano o algún pastor o algo les hizo daño, no lo vean a Él, vean a Jesucristo. Estas personas tendrán su recompensa cuando Él venga. Porque la Biblia dice que por causa de ellos hacen que todo se pierda. Por causa de vosotros hacéis que los gentiles blasfemen mi nombre y se las cituran. Yo les invito, no pongan la vista en el hombre. No pongan la vista en aquel vecino que va a una iglesia o aquel otro que de repente dice que es cristiano y hace cosas malas. No lo miren a Él. Miren a Jesucristo. Por eso es que Jesucristo no vino a una religión. Jesucristo vino contra las religiones, porque en aquel tiempo ya había religiones. Y que Jesucristo no es una religión, Jesucristo es una relación. Así es de que te invito a que tengas esa relación con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro amado Salvador Jesús. Bendiciones hermanos y amigos. Un saludo para ustedes y la invitación para que acepten a Cristo como su Salvador. Y lean las escrituras. Ahí está ese tesoro. Ok. Bendiciones amigos. Entonces, en esta mañana venimos, vamos a traer un polvorón y en este polvoroncito lo vamos a hacer una sandía. Ok. Vamos a hacer sandías y como el procedimiento y como se hace. Ok. Y aquí tenemos nuestros colores. Tenemos el color rojo. Acá está. Te traje este pequeñito porque este es el hermanito. Aquí acá ya es poquito lo que hay y aquí es el otro. Y tenemos el verde. Ok. Vamos a ocupar dos colores. Y tenemos nuestro azúcar, huevos, manteca y harina. No hay royal, no hay baking soda, no hay nada de eso. Ok. Este es un polvorón sin royal y sin. Si ustedes le pueden echar. Ok. Quieren, échenle. Pueden echarle bicarbonato o le pueden echar royal. Lo que tiene el royal es de que quema el color. Igual el bicarbonato. Ok. Entonces, aquí traemos entonces dos kilos de harina. Eso es lo que vamos a trabajar. Esa es la harina que tenemos aquí. Y luego tenemos un kilo y medio de azúcar. Eso es lo que tenemos aquí de azúcar. Y tenemos un kilo y medio de manteca. Ok. Y tenemos cuatro huevitos. La harina no la vamos a ocupar toda. Y si se va toda, pues vamos. Pero ya les dije que siempre vamos a ir haciendo lo posible de poderlo ir ingresando de poco en poco. Esta manteca, la calidad de esta manteca que vino es todavía de esta dura. Entonces, yo lo que hice aquí, ponerla aquí, porque la voy a tallar primero, para que ustedes vean. Está bien dura, miren. Entonces, tenemos que tallarla para poderla trabajar. Tenemos que verle su talladita. Vamos a ponerlo en la línea. Ok, ya tenemos que aguantar nuestra manteca Voy a rectificar bien la receta Ok, para que ustedes Disculpen con lo que es la manteca y el azúcar Ok, es 2 kilos de harina 1 kilo 225 de azúcar 1 kilo 225 de manteca Ok, vuelvo a rectificarlo 1 kilo 225 de azúcar 1 kilo 225 de manteca La manteca y el azúcar son iguales 4 huevos y 2 kilos de harina Ok, bueno Ya saben ustedes que Ya la bola Ya uno anda ahí Ya chuchando Bueno, ya tenemos ya nuestros huevitos con azúcar Ahora vamos a introducir aquí la manteca Ok Ok, ya tenemos toda la azúcar Ahora vamos a ir de poco a poco con la harina Integrando Como de que Si se va toda, toda Ok Con la máquina es diferente Y la mano es diferente Ok Con la mano va a quedar tal vez más dura la pasta Y con la máquina a veces queda más suavecita Como sus revoluciones son diferentes Entonces por eso es que todo sale diferente Vamos a apartar este poquito Y lo vamos a poner aquí Y le vamos a ir echando de poco a poco Ok 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 los que tengan máquina van a experimentar esto en la máquina se va a ir toda la harina con la mano no estoy tratando la manera de dejarlo lo más durito que pueda al no irse toda la harina tenemos que tener cuidado que se nos extiende un poquito entonces por eso es de que trate la manera de echarme y de ponerlo bien durito luego voy a pesar la harina cuánto fue lo que nos sobró y sobre de eso vamos a hacer sobre de ahí vamos a a poner la receta en el link abajo del video ok para que sea completita la receta los yoyos me preguntaba una señora que se le habían bajado los yoyos es necesario que el horno esté bien caliente con la magdalena y los yoyos tiene que estar bien caliente la la harina ok porque la perdón el horno tiene que estar bien caliente porque si no está y está frío o lo meten eh frío y luego encienden el horno se les apachurran tiene que estar el horno a su temperatura y caliente ok bueno bueno amigos vamos a a dividir los colores el verde va a ser poquito verdad y luego el rojo va a ser mucho más ok así vamos a hacer ok el verde y el rojo son dos bolitas iguales ok eso es lo que van a hacer así calculando las dos bolitas iguales ok rojo y blanco y este es el rojito que es el que va a ser más ok el rojo es más verde y blanco son del mismo la misma cantidad ok pero también podemos pesarlas para que ustedes puedan ver esta quiero que pongan atención acá eso no lo voy a poner en el ok de 900 gramos cada bolita ok y más o menos vamos a poner si ok ahí está más o menos es de 900 gramos cada bolita y ya el resto es el rojo ok salivar vámonos entonces vamos a preparar aquí el verde vamos a echar acá acá está echar un verde puertecito esa puertecita es como la del como la de las películas de drácula así rechina esta esa puerta es la del la del baño que está ahí por eso se oye así bueno es porque alguien entró ¿verdad? porque ya está abierto y ahorita ya son ya son las 7 con 15 minutos ya la panadería ya está abierta ya está ahí la muchacha contando pan porque entregamos pan para las tiendas por eso a veces me quedo a veces vacío porque gracias a Dios nos compran tiendas y las tiene que llevar el patrón a repartir el pancito ese y eso también es otra parte que ustedes pueden hacer un consejo para ustedes que hagan su pancito yo cuando tenía la panadería lo que hacía era que me iba a las tiendas y les ofrecía pan ya sea pan en canasto o en cajita o ya sea en etiquetado como le llamamos el etiquetado es este un pancito que lleva su etiqueta y va en una cajita bien tapadito o sea algo sellado verdad ustedes me entienden aquí en Estados Unidos se tiene que ponerle una etiqueta y también se tiene que sacar un un permiso para ponerle una etiqueta para poderle poner la la barra pero en otros países no necesitan eso aquí en Estados Unidos si es todo complicado para eso pero allá es más fácil entonces vamos a agarrar aquí el rojo vamos a a ver si aquí está flojito y le vamos a echar acá vamos a así vamos a acabar este ya es poquito lo que queda como que nos quede bien rojito vamos a echarles y este ahí está aquí vamos a poner ahorita vamos a hacer este a ver vamos a meterle bien va a quedar se pone rojita la mesa pero la vamos a limpiar porque se pone este color es el rojo es bien 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 fuerte ahí está por eso le pongo los guantes ok y aquí ya por estar atendiendo ahí que me estaban hablando y hasta yo me equivoqué pero ahorita lo acomodamos todo tiene remedio la parte blanca la parte blanca tiene que ir a par ok aquí estamos ahí está entonces venimos ahí este es el rojo guantecita vean como queda de rojo es bien fuerte bueno entonces ahí de harina de harina fueron en total lo que usamos fue un kilo con 600 gramos eso fue un kilo con 600 gramos ocupamos de harina ok ahí está es que un ok esto lo ponemos para aquí aparte lo vamos a vamos a estirar de una vez porque si no se va a batir para las mesas el rojo es así ok para poder limpiar y quitar un poquito y que tenemos que poner primero va a ser el verdecito ok ese es el primero que vamos a poner que es este ok y aquí vamos a hacer algo para ustedes que sea más fácil ok esto lo pueden hacer con un papel o con algo que ustedes tengan lo pueden hacer también con una mantita y también lo pueden enrollar así ok y venimos y lo vamos a poner acá vamos a agarrar un par de lo que vamos a vamos a así y vamos a estirar nada de caso que esté la cáscara de la sandía ok ya estamos allí ahora vamos a traer blanco y lo ponemos acá arriba y vamos a hacer lo mismo lo vamos a abrir de modo que no no rebase el verde ok que todo quede ok ahora traemos ya el rojo y lo sentamos acá y vamos agarrar con nuestro papel y lo vamos a enrollar vamos agarrar acá vamos quitando forma vamos para allá y lo vamos volcando volteando y volteando y vamos hacer ya ves, le hacemos nuestro, si lo queremos mas grandecito lo vamos juntando y le vamos haciendo asi, si, como poniendo asi redondito a nuestro gusto ok, si, si vamos, ok, ya lo tenemos ahi vamos a cortar con un cuchillo o con algo asi que pueden hacer ustedes y venimos y ya salen nuestras audigitas asi, si van salen, vamos a poner los tres asi para que nos queden asi yo siempre le voy limpiando asi para que pueda no se manche lo blanco ok luego ya lo digo que le vamos a poner las semillas para que se mire bonito yo le estoy poniendo papel a mi, ustedes si gustan pueden engrasar tu cucharón yo le voy a poner las semillas para que se mire, si, 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 si. y lo vamos a hornear a 300 grados por de 25 a 30 minutos si es en su estufa tiene que estar bien pequeñito, como uno, como uno sesenta por ahi ok 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 ahora vamos a traer las semillas ahora vamos a traer las semillas bueno amigos vamos a traer esto son de estas semillas son de estas semillas que las vamos a poner aca si son este son chocolatitos son los que llevo ya le ponemos asi son de estos chocochips se le ponen como semillas unas 3, 4 semillas para que queden asi ok ya con eso lo venimos y probamos meternos 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 y asi le vamos a poner a todas ok amigos ya esta vamos al horno vamos al horno 5 minutos y nos vemos al ratito bueno, seguimos aquí en la lucha aquí contentos, gracias a Dios, echando las ganas eran cien ovejas que habían en el rebadio eran cien ovejas que amante cuido al contarlas todas le faltaba una aquí haciendo las chalupitas echando las ganas ok este es un pan de guatemala que se hace allá con cachitos, gusanitos, cucarachas así es un pan de guatemala Y como que si Se me pide de la letra, ahí va Afinando Eran cien ovejas Que habían en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuido Pero al contarlas todas Le faltó una La buscó Y ya se me olvidó O será porque estoy muy nervioso Porque luego me van a tocar la campana Bueno amigos Está por salir Ya poquito le faltó Ahorita amigos queda excelente Queda excelente ahorita Vamos a ver como Están bien le bonitas las sandías Una vuelta más Vamos a ver Quedan así Ahí están las capillitas Si el royal Y si bicarbonato Todo así sale Ok Muy bonita Como Acá está la otra Así sale Miren Ok Ok Muy bonitas Vamos a poner aquí Una charolita A ver como Nos queda bien Vamos a esperar Que se entiendan tantito Para que ustedes Lo puedan ver Bueno amigos Ya estamos aquí Miren Ahí está Miren Sale bien grandotota Se explaya bien bonito Y sin necesidad Y sin necesidad de rogar Ni bicarbonato Ok Entonces ahí Vieron ustedes La receta Si quieren Si tienen máquina Echenle toda su harina Y va a salir Mucho mejor todavía Ok A mano Pues así les va a quedar Ok Bueno Sería mucho gusto Saludarlos Gracias por todas Sus 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 Like Gracias por todas Sus mensajes Se me mandan Bendiciones para Cada uno de ustedes Dios les bendiga Donde quiera que se encuentren Y siempre recuérdense Que hay Un amigo Esperándolos Y que quiere Platicar con ustedes Y ese Amigo es Jesús Nuestro Salvador Jesucristo Amén Bendiciones para todos ustedes Hasta la próxima Amén